Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Rafa entiende, no somos delincuentes! ¡Rafa entiende, no somos delincuentes! ¡Rafa entiende, no somos delincuentes! ¡Ahí está! ¡Dalecho! 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 También venimos a hacer un llamado a las personas para que terminen con la discriminación. Bueno, personalmente hemos sido también víctimas de la discriminación, del acoso, tanto del gobierno, de distintas organizaciones, ¿no? A eso venimos a hacer. ¡No somos delincuentes! 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 Yo creo que ha muerto muchísima gente. Muchísima gente por qué por la discriminación que está pasando en este mundo, en esta tierra, en este pueblo, en esta ciudad. Entonces, yo creo que por primera vez salgo para gritar quién soy. Soy una persona que tenemos derechos, también somos humanos, tenemos todos los derechos del mundo de vivir y de gozar y de igualdad después. No sé qué quieres decir. Ah, mira, mi nombre es Vanessa y mira, yo vengo el día de hoy aquí con lo que dice mismo mi amiga, ¿no? Yo me enteré de este evento gracias a ella que me hizo la indicación por medio del Facebook, en la cual yo siento que todas nos encontramos acá por la misma situación, ¿no? El mismo motivo, el cual es defender nuestros derechos como seres humanos. Y principalmente, como dicen, ¿no? La homofobia, el día de hoy, que día tras día ha venido víctima tras víctima personas como nosotras, ¿no? Claro. Y pues como decimos nosotros, venimos a pelear por lo que nosotros nos merecemos y adelante contra la violencia, contra la discriminación, la homofobia y todo, ¿no? Claro. Y bueno, nos encontramos aquí, ¿no? Apoyando a las demás porque somos una comunidad, no una comunidad gay, lésbico, trans, de todos modos, pero al final de cuentas venimos siendo uno mismo, ¿no? Por eso nos encontramos aquí las tres para apoyar a las demás chicas. Iguales. 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 A lesbianas y homosexuales. El Buga Consciente. Se une al contingente. El Buga Consciente. Se une al contingente. Nos gusta venir para defender los derechos que no nos queremos reconocer, para poner nuestro granito de arena en contra de la homofobia, que la gente de Puebla pueda hacer conciencia. ¡Oye, Maricomé! ¡Oye, los señores! ¡Oye, los gobernadores conscientes! ¡Se une al contingente! ¡Se une al contingente! ¡Se une al contingente! ¡Se une al contingente! Señor gobernador, le seguimos exigiendo que decrete el 17 de mayo como el día estatal contra la homofobia. Es su obligación. Desde 2010 la tiene que cumplir y lo ha cumplido. Le exigimos que cumpla 17 de mayo, día estatal contra la homofobia. Fin, los mus entsprechend. Jos我不知道 que la homofobia sea nos contempla difícil. Ligeramente. El Buga Consciente. уз matters el segundo Turner.